Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista para Chile y Latinoamérica. Como podemos ver en pantalla en nuestro último reporte, en nuestro último Market Update, mencionamos el aumento de la inflación en China y qué podemos esperar para Estados Unidos. Hemos revisado que la inflación en China ha aumentado durante el mes de abril, tanto de forma mensual como anualizada, en donde los reportes de precios de producción, costes de producción, como también los índices, el precio del consumidor, han aumentado durante las jornadas y durante las últimas horas, pensando en que el aumento de la inflación obligue a la Reserva Federal de Estados Unidos y a los bancos centrales a disminuir el proceso de estímulos que al día de hoy implementa. Es por eso que hemos visto finalmente fuertes descensos sobre la renta variable mundial, no tan fuerte, pero comienzan a presentar cierto goteo, cierto movimiento bajista que puede significar una caída incluso mayor, por sobre un 3%, un 5% para las próximas jornadas, pensando en que los movimientos y los cambios a nivel político económico pueden significar un escenario bastante importante para los mercados al día de hoy, considerando que la recuperación a nivel mundial viene finalmente presentando signos positivos y es lo que podríamos estar, por supuesto, pendientes durante las próximas jornadas. Ahora, hacemos un breve repaso de lo que viene pasando en la renta variable. El S&P cae hasta niveles de mínimos durante las últimas semanas, 4.120 viene siendo el primer soporte a considerar en el corto plazo, vulnerando secuencias de mínimos crecientes que ya podemos revisar durante las últimas horas de cotización, mirando, por supuesto, esta secuencia que parece ya comenzar a vulnerar, mientras que los mínimos recientes pueden jugar, obviamente, un primer soporte, esperando tal vez conocer mayor cantidad de antecedentes para establecer un testeo de esta línea de tendencia o un quiebre definitivo que venga a buscar estas zonas de máximos previos que podría estar en torno a los 4.000 dólares o eventualmente venir a buscar algunos niveles en torno a los 4.050 puntos que podrían ser también un primer soporte importante para la cotización del S&P. Este escenario venía siendo anticipado por la caída que presenta el Nikkei 225 en Japón, buscando vulnerar el rango lateral que dibujaba durante las últimas jornadas y es como comenzamos a proyectar entonces un posible descenso de acuerdo al rango lateral. Por supuesto que el quiebre de tendencia también durante los últimos 15 meses da un argumento importante para considerar una caída en los mercados y es eventualmente el testeo de esta media móvil de 200 periodos podría llegar a ser también relevante para los próximos días de cotización. No obstante, y a pesar de los descensos que el mercado presenta, no debemos olvidar que las condiciones que al día de hoy presentan, por supuesto, la renta variable, dependen también de una estructura en la cual la visión con respecto a los valores vuelven a ser fundamentalmente importantes por sobre el crecimiento. Debemos recordar que en los últimos meses o desde la implementación monetaria y a raíz del coronavirus, los bancos centrales han implementado una ayuda importante generando un crecimiento, un apetito por el riesgo que aumenta un crecimiento importante sobre las acciones. No así en el valor. Por lo cual, ¿qué es lo que están haciendo los inversionistas al día de hoy? Comienzan a dejar los papeles que aumentaron o presentaron un crecimiento importante buscando valor finalmente en papeles accionarios que les permita tener un rendimiento futuro mucho más sostenido y que vaya en línea con el crecimiento de la economía tanto americana, europea como asiática. Por lo tanto, la reagrupación o estos reacondicionamientos de los distintos sectores o la rotación de carteras puede también jugar un rol importante en esta época cuando los mercados comienzan a especular con un aumento en la inflación y por supuesto con los cambios en la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos y por supuesto el resto de los bancos centrales. Ahora, en este videoanálisis quiero detenerme en la reacción que el mercado del petróleo presenta esta mañana luego de la proyección o el nuevo informe que dicta la OPEP. Una OPEP que mantiene la predicción de una fuerte recuperación de la demanda mundial de petróleo para este 2021 a medida que el crecimiento en China y Estados Unidos viene a contrastar los efectos negativos que al día de hoy sigue provocando la pandemia en India particularmente como lo hemos revisado. Una perspectiva que refuerza en gran parte el plan del grupo OPEP que busca alivianar finalmente y de forma gradual los recortes al bombeo y directamente la producción para lograr un equilibrio en el valor del petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo en este reporte mensual indica que la demanda aumentará hasta 5,95 millones de barriles por día este año 2021 o un 6,6% de acuerdo a lo que se pronostica en este informe. El pronóstico queda sin cambio respecto al mes pasado para lo que puede llegar a ser el año 2022 y 2023 por lo tanto el optimismo vuelve a reinar sobre el mercado del petróleo. Un optimismo que sabemos que en el entorno económico que se está barajando todavía no puede llegar a presentar todavía un escenario muy favorable. En el corto plazo podemos evidenciar como la tendencia positiva que el mercado dibuja es bastante clara una secuencia de mínimos crecientes que el mercado viene dibujando pero también con escenarios de resistencia importante en torno a los 65,50 dólares el barril que al minuto el mercado del petróleo no logra superar. De ver caídas o bien descensos por debajo de estos niveles nos parece que el escenario más favorable o más probable es una caída hacia la zona de los 62 dólares que viene funcionando como una zona de máximos previos una zona pivote para luego ver rebotes técnicos que pueden obviamente buscar mínimos previos para luego dar paso entonces a una caída mayor en la cotización del petróleo. Pensando en este escenario o en esta condición creo que el escenario hacia la zona de los 57, 58 dólares es el escenario más probable pensando en el ambiente en el cual navegan los mercados al día de hoy un ambiente especulativo con aumentos de la inflación y que esta inflación también ha sido causada por el aumento en los valores de los commodities. Los commodities vienen jugando un rol protagónico en este aumento de inflación en los costes de producción por supuesto y que posteriormente podrían ser traspasados a los precios del consumidor y por supuesto a los productos que nosotros al día de hoy consumimos diariamente. Por lo tanto en este ambiente de mayor especulación en términos de inflación creemos que el escenario negativo es el que ronda para los commodities sin todavía haber una posibilidad de ver una superación de esta zona. Como escenario alternativo si vemos una ruptura por sobre los 65, 90 creemos que la secuencia de máximos crecientes que el mercado viene dibujando durante las últimas jornadas podría transformarse todavía en un escenario alcista que permita ver una subida hacia los 67, 68 dólares el barril aproximadamente si es que siempre y cuando por supuesto veamos una ruptura de los 65, 90 que permita vislumbrar entonces un escenario positivo. Ahora, técnicamente en el corto plazo creo que la figura de hombro-cabeza-hombro también puede funcionar o jugar un rol patagónico en este movimiento bajista por lo tanto no dejamos de considerar esta figura técnica de reversión o de cambio de tendencia para considerar entonces los descensos que hemos comentado inicialmente hacia la zona de los 62 dólares por barril. Espero que haya sido útil este video en términos de análisis considerar por supuesto lo que está pasando a nivel de renta variable mundial los índices vienen buscando perder niveles de mínimo de soporte así lo evidencia el S&P el Dow Jones el DAX puntualmente el Nikkei el FTSE 100 en Euro en Inglaterra como pierde líneas de tendencia y como también lo viene evidenciando el oro producto de los movimientos que vienen mostrando durante las últimas jornadas de cotización. Por lo tanto nos mantenemos pendientes la situación que ocurre en términos de valorización de los commodities y la inflación que el día de mañana se va a presentar en Estados Unidos a eso de las 8.30 de la mañana hora de Nueva York antes de la apertura de Wall Street para estar conociendo el impacto en los precios que producen evidentemente los estímulos monetarios que la Reserva Federal implementa al día de hoy. Agradecer por revisar este video si te gustó el contenido por favor dale like para que más personas lo puedan ver y por supuesto seguir atento a nuestras próximas publicaciones. Un abrazo y una excelente jornada de trading. ¡Gracias! ¡Gracias!